Porque en la casa no hay plaga. Quisiera ser un amor. Nosotros continuamos Radio U por la mega donde sea hoy en esta sección que amamos muchísimo Multiverso Geek con nuestros queridos amigos de Movistar. Vamos a tener a uno de los primeros invitados que tuvimos en esta sección. De hecho fue el... ¿El primero? O sea, formalmente fue el primero. Así es. Sí, Raúlix con nosotros. Raúl Llanes, quien es caster, host y analista de eSports. Es estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Arte, Ciencias y Comunicaciones en Chile. Es caster en Movistar Game Club. Y además él es venezolano, es importante decirlo. Y está radicado en Chile desde hace unos años. Y la introducción que nos hizo del mundo de los eSports fue maravillosa. Y bueno, hoy queremos conversar con él un poco más a profundidad del League of Legends. Pero ya yo estoy hablando mucho. El que tienen que hablar es él. Bienvenido, Raúl. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues sí, fui el primero, pero no es mejor. Porque han estado, por ejemplo, ITEA, Spectrum, que como habíamos hablado antes, son para mí de los mejores que hay. Los conozco desde hace mucho tiempo y han sido muy buenos invitados. Los tengo que felicitar porque han hecho la tarea buena. Bien, gracias a ti, Raúl, porque tú nos hiciste la sugerencia. Y nos pusiste en contacto con el medio de los eSports y las personalidades que lo están haciendo acá en Venezuela y tú eres una de esas personalidades. Así que para nosotros es un placer contar contigo acá. Total. Mira, cuéntanos un poco. Vamos a hacer un resumen de lo que quizás es un resumen. Bueno, poner en contexto, porque no todo el mundo sabe, mucha gente conoce acerca de los eSports, pero importante es poner en contexto. Por ejemplo, con este tema de este juego tan importante y tan movido a nivel mundial que es el League of Legends. Mira, yo creo que League of Legends es el juego más famoso junto a Counter-Strike del mundo de los videojuegos. Porque es además especial porque es un MOBA. Un MOBA es un tipo de videojuego donde tú tienes que ir de un objetivo a otro. En el caso de League of Legends es que tú tienes que defender tu base, pero también destruir la base del enemigo. Y en el proceso obviamente te vas enfrentando contra ellos. Y tiene muchas mecánicas, tiene muchísimo estudio. No es un juego sencillo, es un juego donde tú tienes que estar constantemente actualizándote. Porque hay más de 150 personajes. Y tienes que tener tácticas. Y sí, te programas como para tener de manera organizada con tu equipo poder lograr los distintos objetivos. Exacto, porque por ejemplo dentro de la partida en el mapa existen otros objetivos. Tú puedes hacer un dragón que te da más velocidad, más daño. Y también está el dragón que te da mucha más energía y con eso rompes las torres que te hacen llegar hasta el objetivo final que es la base del enemigo. Entonces son tres carriles y esos tres carriles tú luchas para llegar finalmente a la meta. Y entonces cada persona tiene un rol. O sea, tú tienes, está por ejemplo en el carril de abajo, está la DC y el support. Que son dos personas que se encargan de la línea de abajo. Luego en medio está una persona que solamente se encarga del carril de medio. Luego está Top, o Altura, que es el que se encarga justamente del carril superior. Y por último está en Jungla, que va dando vueltas por todo el mapa. Una pregunta. Digamos, vamos a verlo como en mapa, ¿no? Vamos a verlo de forma cenital, así desde arriba. Plano. Exacto, como un plano. Vamos a verlo como un plano. ¿Están los dos equipos o son más? Por favor, cuéntanos eso. Y me imagino que tú vas como abarcando territorio y vas conquistando y vas, es algo así. Debilitando al otro. El mapa está completo, es un mapa para todos. Ok. Y ese mapa tiene tres autopistas, por llamarlo de alguna manera. Ok. Y entonces la gente va, tú vas hacia la base del enemigo, pero el enemigo va hacia tu base. Entonces constantemente se están encontrando. Y además de los carriles, está la jungla, que es donde juega el jungla. Y él ahí va escondiéndose y va pasando para flanquear y llegar hacia uno de los carriles y ayudar a su equipo. Para que en las peleas siempre sea mayor su prioridad. Claro. Es súper complejo el juego. O sea, yo cuando lo explico, es de verdad complicado, pero es un juego muy bonito e interesante. Incluso en Venezuela está el espíritu de Rift Series, que es de LGA Play. Y en esa liga en específico, usualmente tiene 100, 140 viewers. Hay veces que puede llegar a 200, incluso en los eventos presenciales, 300 personas viendo League of Legends. Nada más viendo, presenciándolo, así como un espectáculo. Sí, y es el eSport para mí más movido de todo el mundo. Porque en Corea del Sur, yo creo que los niños sueñan con ser jugador de League of Legends, no jugador de fútbol. En Corea, creo que el 80% de la población tiene un equipo. Como que le va a un equipo, tal y como nosotros le podemos ir a Caracas o a Táchira. Ellos le van a un equipo de League of Legends. ¡Wow! Spectrum nos estuvo contando esto la semana pasada, que estuvo compartiendo con nosotros, cómo él forma parte de un club y él nos explicó un poco esta dinámica de, ok, mira, nosotros tenemos un club donde nos expresamos y donde nos unimos para trabajar. De repente no necesariamente tiene que ser un club físico, sino que somos este grupo de personas que tenemos esta forma de jugar, nos apoyamos, hacemos esto, tal, 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 tal. Y a mí me pareció interesantísimo. Y que tú ahora nos comentes que en Corea hayan tantas personas que sigan un club de eSports. Interesante. Es interesante y siento que aquí estamos a mucho tiempo, ¿no? Un poco de poder disfrutar quizás a más personas. Bueno, yo estoy empezando a aprender mucho más de los eSports. Y amo, me encanta. De hecho, creo que el primer juego con el que quisiera, siempre digo que voy a empezar a jugar, pero tengo un poco de miedo de empezar a jugar. En verdad me da miedo. Raúl, una pregunta. ¿Qué puedes aprender tú cuando formas parte de un equipo, de un team, digamos, de este eSports? O sea, ¿cuáles son las habilidades que te quedan para la vida real? Porque obviamente hay unas habilidades que las desarrollas en toda esta dinámica del eSports como tal, pero cuando, ajá, tú apagas tu equipo, tu computador y bueno, y ya, te quitas tus audífonos y no sé. Ajá, ¿con qué te quedas? Mira, esto es una pregunta muy interesante porque yo le he hablado hace como seis meses, vamos a poner, lo hablé con un muchacho que juega en un equipo aquí de Chile, profesional League of Legends, y ahora sigue estudiando comunicación social. Y es bastante interesante porque él dice que jugar en equipo le enseñó a convivir, a resolver problemas. Porque tú en un League of Legends, la partida dura 40 minutos, y en esos 40 minutos hay veces que los primeros 20, 25 minutos no te salen bien. Y tú tienes que tener a alguien con una voz que resuelva el problema. Que digo, ok, muchachos, cálmense, aquí no ha ocurrido nada, queda todavía partida y esto se puede remontar, y el cómo se va a remontar. Entonces él siempre dice que ese tipo de enseñanzas le mandaron a la vida real un pequeño traslado. La oportunidad de decir, ok, ahora puedo yo darme el lujo de intentar en la vida real hacer esto. Tal vez no me está yendo bien el trabajo, pero todavía queda una semana, es lunes apenas. Claro. Puedo cambiarte de esta y de esta forma y te enseño también el trabajo en equipo. El League of Legends es un, o sea, como dije antes, un videojuego en el que tienes que estar actualizado constantemente. Hay 150 personajes y ustedes escogieron cinco. Y esos cinco tienen que funcionar con una sinergia perfecta para las peleas. Entonces tienes que convivir con todo el equipo. Si no funciona el equipo, el mayor problema siempre es la comunicación. Eso es algo que incluso los psicólogos de eSports es lo que más mantienen. Cuando no funciona el equipo, lo primero que hay que revisar es la comunicación, porque es donde tal vez haya mayores fallos. Y, ok, acabas de dar en algo demasiado clave que queremos hablar de eso a profundidad, que es psicólogos de eSports, y entender entonces que las habilidades que requiere formar parte de un equipo siguen siendo las mismas que en cualquier otro tipo de deporte. Habilidades de comunicación, habilidades de trabajar en equipo, saber cuándo liderar, cuándo irte más para atrás. Exactamente. Miren, vamos a escuchar un poco de música. Hoy estamos conversando con Raúlix. ¿Es Raúlix o Raúlix? Raúlix. Raúlix. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que no me deja poner el acento, porque en teoría el nombre lo agarraron en inglés. Ah, ok. Y en chat GPT está como, está sin acento, así que ya lo dejé. Ya lo dejé ir. Estamos hablando con Raúlix, quien es conocido como Raúl Llanes, es caster, host, jornalista de eSports, venezolano, estudiante de comunicación social en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicaciones en Chile. Vamos a seguir conversando con él acá en esta sección de Multiverso Geek en Radio U. Por la mega. Donde sea. Hablar de la mega es hablar de música. En el Block Party de la mega. Donde sea. Deja de ver a tu crush en los pasillos como un stalker. Y dile para trabajar juntos en este proyecto grupal. Radio U. Por la mega donde sea. Seguimos. Multiverso Geek aquí en Radio U. Y la mega hoy, bueno, con la visita de un brothercito que es una de las personas más destacadas en todo este mundo de los eSports. Con el tema del casteo, o sea, con el tema de ser host, de ser analista de eSports. Es venezolano, hace vida en el país, en Chile. Y, bueno, es estudiante de comunicación social y periodismo en la Universidad de Artes y Ciencias y Comunicaciones en Chile. Más es caster profesional de Movistar Game Club. Y, bueno, como decía, caster, analista y host espiritual de Spiritual Rift Series. Así se dice. Sí, el espíritu de Rift Series. Ajá, mejor de Ulix para que nos cuentes. ¿Qué es eso? Mira, te comento, el espíritu de Rift Series es una liga producida por LGA Play. LGA Play es quien se encargó de organizar los torneos en Venezuela, los más grandes, los top, siempre tiene el nombre de LGA Play. Incluso la Copa Saltarines, de la que estaban hablando de Movistar, la está organizando el CEO de LGA Play, el señor Getsero. Le mando un saludo aquí a Carlos, que sé que está escuchando. Y él es justamente el encargado de todo lo que es LGA Play. Entonces, son los que llevan la movida de los esports en Venezuela. De cierta manera, me atrevo a decir que cuando uno piensa en esports, piensa en LGA. Cuando uno piensa en LOL en Venezuela, piensa en Spiritual Rift Series. Ya, importantísimo saberlo. Y, Rolix, una de las cosas que comentaste, estábamos hablando en el bloque pasado, toda la dinámica que contempla el mundo de los esports, tu desempeño como caster, como host, el desempeño del equipo, las habilidades que te puede traer fuera del mundo virtual, cuando tocas la... de repente apagas la computadora o sales del juego y te das cuenta que tienes habilidades para mejorar tu trabajo en equipo, tu forma de lidiar con los problemas en tu día a día, ¿no? La mentalidad, sin duda, te lleva a esa realidad. Y hablaste de los psicólogos de esports. Háblanos un poco más de esto. ¿Cómo trabaja el psicólogo de esports? Yo he conocido varios psicólogos y ellos incluso no les gusta mucho que se les vaya por la rama de psicólogo deportivo. Ellos prefieren psicólogo de esports por un tema de manejo, porque además hay cosas que para ellos son más complicadas, porque muchas veces no todos están presencial. Claro, es virtual. Y estos cinco jugadores, algunos nunca en su vida se han visto. Claro. Están en una cámara y ya, tal y como estamos nosotros en este momento, hay jugadores que conviven cuatro o cinco horas al día en una cámara o nada más por audio, lo cual es un poco más complicado de llevar y los psicólogos ahí tienen que trabajar. Claro. Ahí es donde se demuestra qué hacen ellos. Y entonces no es solo atender a los cinco jugadores de forma colectiva de, ok, muchachos, que consideran que hay que mejorar en la comunicación en equipo, sino que cada jugador tiene algún problema, tiene algún detalle, tal vez alguna frustración que también hay que tratar. Y ahí es donde yo destaco mucho el tema de los psicólogos en el mundo de los esports, porque la manera en la que lo ejecutan no es nada sencilla. Y también hay otras carreras. O sea, ahí están nutricionistas para el tema de los esports. Bueno. Claro. No, bueno, es que tiene todo el sentido. O sea, obviamente no deja de sorprender porque... Porque es algo nuevo de repente en nuestro conocimiento, ¿no? Pero para el mundo de los esports es algo completamente regular, es algo completamente cotidiano. Bueno, es un espacio profesional. Cotidiano, sí. Y es un espacio profesional donde estás incluyendo distintas personas que están en distintas partes del mundo, que, bueno, tienen distintas destrezas y entre todos hacen equipo y al final tienen un objetivo que es, bueno, ganar, obviamente, ¿no? Qué interesante ser psicólogo de esports. Lo que tú estabas comentando, Raulix, el tema de que es virtual, ¿no? Entonces es como las relaciones a distancia también virtuales, ¿sabes? Te das cuenta de la complejidad que lleva y todo lo que implica, post-pandemia, la vida, ¿no? Cómo cambió completamente nuestra forma de acceder tan rápido a cualquier parte del mundo. Sí. Entonces lo virtual tiene esa complejidad, tiene ese acceso inmediato, y tiene otras cosas que están detrás de la pantalla, que es ahí donde el psicólogo dice, ok, mira, vente. ¿Qué es lo que está pasando por acá? Ya va. Entonces, guau, qué poderoso el tema de lo de la voz entonces, la forma de comunicarte. Dios, sí, es muy complejo. Es complejísimo. Me encanta. Es complejísimo. Tú, tú casteando alguno de estos, cuando uno se refiere, habla de partidas. ¿Algunas de estas partidas? Sí, lo que pasa es que está la partida, lo voy a poner, y te justamente puso este ejemplo también, el tema del tenis. Lo voy a poner de esta manera. Está la partida y luego está el mapa. La partida puede ser un B o tres, el mejor de tres. Entonces está el primer mapa, el segundo mapa y el tercer mapa. Si tú ganaste el primer mapa y el segundo mapa, evidentemente ya no tienes que jugar el último. Hay partidas que son de un solo mapa, un B o uno. Y incluso hay B o cinco, que es como lo más famoso. Cuando tú juegas una final, lo más probable es que juegues un B o cinco, que son cinco mapas. Si ganas tres mapas, te coronas campeón. Pero ahí es donde se ve el más alto rendimiento. En Corea, usualmente las finales son B o cinco. Y por ejemplo, acá las finales en Venezuela son? Han sido B o cinco o B o tres, dependiendo también de la dinámica, porque las finales de Valorant y League of Legends, perdón, se hacen justamente aquí en Venezuela el mismo día. Entonces, para optimizar el tiempo, porque es en una sala de CINETS, tienes que estar con dos B o tres. Entonces haces B o tres de Valorant, y B o tres de League of Legends. Guau. Epa, nos están escribiendo por el canal, por nuestro WhatsApp de la Mega, 0424-276-2532. Preguntan para Raulix, ¿cómo podemos acceder a psicólogos de eSports? Está escribiendo, gracias. Vamos a buscar tu nombre para saludarte. Y bueno, gracias por escribir. Aquí dice. Primero, cuento, si quieres. No, te escuchamos, te escuchamos. Por favor. Por favor. Mira, primero, usualmente lo que se hace en este rubro es buscar un psicólogo a través de LinkedIn. Pero, Twitter es donde más se mueve. Si tú quieres conseguir, tal vez, ese primer paso a conseguir un psicólogo de eSports, está el tema de Twitter. Porque en Twitter es donde todos estamos usualmente publicando nuestro currículum, viendo qué equipos hay. Los equipos ahí buscan y hay páginas como Búsqueda eSports. Se llama arroba Búsqueda eSports y ahí tú buscas y te da, arroja una base completa de personas. ¿Puedes repetirlo entonces para mandarle el saludo a Jorge Betancur, que hizo la pregunta? Gracias, Jorge. Claro que sí, Jorge. Mira, tú lo que tienes que hacer es primero buscar en LinkedIn y en caso de que no consigas en LinkedIn, porque es común, porque es complicado buscar un psicólogo de eSports, bájase Twitter, buscas psicólogo de eSports o buscas en arroba Búsqueda eSports donde va a estar donde va a estar toda la base de personas que están buscando trabajo dentro de los eSports y si tú quieres ser el que promueva eso, tú tuiteas, hola buenas, busco psicólogo de eSports y arrobas a Búsqueda eSports. Perfecto. Que hay equipos que ya tienen psicólogos y que les puedes preguntar, por ejemplo, en Venezuela está Fusion Venezuela, está Panther eSports, está Uttersach, que la mayoría de ellos tienen alguna idea o tienen incluso psicólogos de eSports fijos. Wow. Y ese que comentaste, ese grupo Fusion, creo que es en el que está Spectrum, quien estuvo la semana pasada, que es profesor también de la Academia de eSports de la UCAP. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Raulix, y esperamos que Jorge se haya contestado tu pregunta y sirva para ti. Ahí mandaste un audio, ahorita lo escuchamos, pero ya tenemos que despedirnos. Mandó un podcast de audio. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Ya te vamos a escuchar, brobercito, gracias. Gracias, Raulix. Nos tenemos que despedir, no sin antes, mira, agradecerte todas esas palabras y esa chamba que nos has dado. tu arroba, por favor. Ya va que no te oímos, ya va que no te escuchamos. A ver, a ver, ¿te escuchamos? A ver, no te escuchamos ahora. Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Agradecer obviamente a ustedes que siempre que me invitan yo la paso súper bien. Me encanta la radio y ya soy fan de todo el movimiento de Radio U, así que buenísimo que se hayan integrado acá al Mundo Geek y a mí me pueden buscar en todas las redes sociales como Raulix ZX. No se lo pierdan porque si digo Raulix, alguno le va a poner una H. Gracias, mi brother. Gracias. Y bueno, nosotros tenemos que despedirnos. Esto fue Radio U. Por la mega. Donde sea. Chao. Radio U tiene el mejor programa.